¡Pues es que tengo muchas! ¡No puedo! ¡No puedo! El retorno de las brujas Pues los goonies ¿Por qué es el retorno de las brujas? ¿La tuya? Porque a mí me gustan mucho las películas de miedo Un poco de miedo Y los goonies, porque la he visto 60 veces por lo menos Me sé los diálogos de memoria todos ¿Mi película favorita? Pues La princesa prometida, creo, sí, La princesa prometida, sin duda Novecentos, segunda parte Porque es la película que más me ha impresionado, de la que yo he salido más impresionado de un cine La princesa prometida, sospechosos habituales, Seven, con faldas de alolojo, el baile de los vampiros ¡Ya llevo cinco, tío! ¡No puedo! Me regreso al futuro, sin duda ¿Y tú, tú qué? Flashdance ¿Star Wars? ¡Qué coincidencia! Pues, a ver, favorita, favorita, no lo sé Pero la que sí tengo así con más cariño es la de la Bella la Bestia, infantil Porque me fui con mi hermana, fue una experiencia muy... ¡Mía! Una de ellas es súper antigua, que es Benur Sé que con esto pierdo puntos, pero Wall-E Me parece una forma impresionante de contar una historia Y, aparte, creo que es la historia de amor más grande jamás contada Amor a quemarropa Esas de miedo, de miedo también me gustó mucho al final de la escalera Sí, Joseph, Carmichael, la miralla Bueno, tengo muchas, pero bueno, así que me vengan ahora mismo a la mente Pues, El cazador, La misión Tengo muchas desde que empecé a ver películas Así que voy a decir unas cuantas Las amistades peligrosas La princesa prometida Top Gun, por supuesto Una de miedo, Alien Y la que no me canso de ver en todas sus versiones Mujercitas Vale, El rey león Forrest Gump ¿Y por qué? Porque cada vez que la veo me descubre algo nuevo La de ToriStori Y la historia interminable Pues, porque salen muñecos que me gustan mucho Y porque se mueven Pues, por la música, por la banda sonora Porque esa peli marcó mi infancia Y, ¿cómo es? Turn around Look around, you see De Disney, Lilo y Stitch Amor a caer más ropa ¿Qué mal le espera? Que borralo Es que me... Ya, venga, va ¿Y tú Luis? No, Luis que se salve Dilo otra vez, por si acaso Flashdance Pues... Buscando a Nemo ¿Cuál? Eh... Perfecto Positiva Silencio ¿Tú crees que va a quedar algo salvable de esto? Debería Va a haber mucha toma falsa Pero ya está No, no, no... Bien, pues es... Gracias No, 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 no No, 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 no... Simplemente